Mis clientes, principalmente los españoles, están interesados mucho en la cacería de Corso porque la densidad y la calidad de este tipo de caza es generalmente incomparable. Mi nombre es Sarol Tabalind y soy la dueña de la empresa BS Hunting. Yo personalmente estoy organizando cacerías en Hungría desde 1996, incomparable con los otros países alrededor de Hungría. Y fuera de eso, la profesionalidad de los guardas y los servicios que acompañan la caza también tienen alta calidad. Fuera de la cacería de Corso, en Hungría se cazan muy bien venados, gamos. No olvidemos que los dos últimos récords de gamo han salido de Hungría. Lástimamente la cacería en los últimos años, principalmente las batidas de jabalíes, lo que también hemos tenido mucha fama entre los españoles, ya desaparecieron y el país está infectado por el peste africano. Hola, mi nombre es Rosa María Linares Margallo, soy de un pueblo de Badajoz y en mi primera experiencia de caza fuera de España. Vengo con escopesa, vamos a hacer la caza del rececho del corzo, aunque aquí se hace de forma diferente a España, lo hacemos con coche. Una vez que nos aproximamos a lo sembrado, nos bajamos y llevamos haciendo la entrada poco a poco. Y bueno, espero que me guste y podamos repetir. El corto del viaje. ¡Qué cortaco! ¡Qué cortaco! ¿Contenta, eh? Muy contenta. Muy contenta. Hemos venido tres veces a buscarlo y por fin, la verdad. ¡Qué cortaco! ¿Te encanta, no? Sí. ¿Qué forma de terminar el viaje? Buah, si es que es lo que dije el otro día cuando estábamos poniendo los rifles a tiro, digo, el viaje se habla en la última salida. Y el corto del viaje, me encanta. Pues sí. Te lo merecías, Rosa. Gracias. Pues nada, hoy tenía que intentarlo antes de volverme a España. Había visto este corzo en anteriores salidas y la verdad que me había gustado muchísimo por el grosor y porque es diferente. Y no podía irme sin intentarlo. Y nada, creo que mi cara lo dice todo porque estoy súper feliz. ¿Te has asustado cuando se ha ido? Sí, la verdad es que sí. Cuando hemos llegado con el coche estaba tumbado y lo hemos estado esperando. Y al llamarlo se ha levantado y digo, ya, se me va otra vez el corzo. Pero bueno, además ha sido un lance bastante bonito y nada más. ¿Váis a alguna vez con lo que les planeé? ¿Ya están liados? Vamos juntos y las que nos separamos. Soy Álvaro Escribano Reina, vengo de una familia montera del sur de Andalucía, de Córdoba. Allí es más tradicional lo que es la montería, la caza del reclamo, los galgos, los ojeos, tiradas de palomas y zorzales. La experiencia con el corzo que tengo es nula. No tengo experiencia con corzo porque no lo he cazado, porque allí en Andalucía no hay población suficiente para el tema de poder conseguir resechos. Me es complicado, entonces pues surgió esta oportunidad y qué mejor que hacerlo con mi copesa. Y vamos, aquí nos han dicho que vamos a cazar unos entre 300 y 400 gramos. Vamos a hacer cuatro o cinco salidas. El terreno aquí es menos abrupto de allí. Hay muchos cultivos. Bueno. Bueno. Ha caído, ha caído. Ha caído, ha caído. El pecho está. Toma Raffy. Toma Raffy. Toma, Raffy. Toma. Pues tampoco era tan gafe, ¿eh, Álvaro? No, no, de gafe nada. Diez minutos hemos tardado. Vamos a verlo. Parecía grande, ¿eh? Bonito. Allí de donde yo soy, del sur de Andalucía, hay muy pocos corzos. No sé si es casi ninguno. Cuesta mucho trabajo conseguir recechos, también por condiciones o por motivos. No he podido desplazarme para los recechos por Burgos y por zonas del norte, por Galicia y todo eso. Y salió la oportunidad de poder ir a cazar el corzo con escopesa, aquí a Hungría. Empezamos bien el día, ¿no? Empezamos perfectamente el día. Vamos a ver. Muchos nervios y, madre mía. Estos sí que estaban encelados, ¿eh? Sí, estaban bastante encelados. Y siguiéndola y jugando y ha sido espectacular. Y el lance precioso. No ha dado tiempo a verlo, a pararnos, a valorarlo, todo. Muy bonito, muy bonito. Una punta partida. Habrá luchado o algo. Pues cada pueblo tiene su coto privado. Una parte de los miembros o los cazadores ya son mayores y menos activos. Y ya está creciendo una generación nueva que está súper aficionada de caza otra vez. Y ellos ya son clientes potentes para ir fuera del país también. Que ya mucha gente va a España o a África y están descubriendo la caza mundial. La caza no tiene mucha traducción en las familias húngaras porque generalmente cuesta mucho dinero y vende muy caro. Intentan hacer que la gente húngara conozca la carne de caza y coma más. Vamos a ver. Vamos a ver. No me está bueno. Era muy complicado. Estaba de espaldas. Sí, sí, sí. Estaba lejos ya de culo y ya estaba muy lejos. Vamos a ver si tenemos ahí sangre. El gobierno intenta apoyar mucho la caza. Y, por ejemplo, en 2021 vamos a organizar otra vez la Feria Mundial de Caza. Por última vez había en 1971 y que todo el país y la sociedad de cazadores están preparando mucho. Y para esto queda una propaganda fuerte de nuevo al país. Hungría fuera de corzos tiene mucha fama de gamos y de ganados porque tenemos populaciones súper fuertes en la parte sur de Hungría. ¡Vamos! 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 ¡Estaba huevo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no tiro más! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! Y mira que decías que no ibas a cazar los cinco. La segunda parte del partido ha salido muy bien, ¿no? ¡Muy bien! Decía, ¡no voy a cazar los cinco! Y mira, en un día... ¡Tengo casi seis! ¿Seis? Porque el de anoche veremos a ver... ¿Y el mejor del viaje además? Yo creo que sí. Porque entre el primero de ayer de la tarde y el de esta mañana, están ahí ahí. Están ahí ahí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Sí, sí. Sí que es bonito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, habíamos dicho que habíamos terminado, pero... No. Contigo es imposible, ¿eh? Bueno, este lo había visto ayer y tenía ahí también una espinita. Entonces, como ya íbamos de recogida para casa, decidí pararme a verlo. Y bueno, pues... Y para vernos ha significado esto. Sí. Enhorabuena, Rosa. Gracias. Fella final de viaje en Hungría. Pues sí, memorable. Qué pena... Qué pena, tú. ¡No! No. ¡No! ¡No! ¡Qué maravilla! Estoy, vamos, estoy... 300% Creo que Rosa se va a llevar una empresa Al final no era café, ¿eh? No, no Al final a mí por lo menos me trae suerte No sé que ahora esta tarde te vienes conmigo Pero al ritmo que vamos hacemos el cupo de 5 y me paso 3 más ¡Qué preciosidad es! Quisiera darle las gracias a Antonio Adán, a Escopesa, a Gonzalo, el cambra, a Javi que nos acompaña también Y también quisiera darle las gracias a Vicky y a Carlota Que son las gestoras de aquí de Hungría para el tema de la caza, del corzo Esta es un poco la idea básica del Escopesa Arperia Esperemos que salga bien, que la gente se vaya contenta y poco a poco iremos abriendo nuevos destinos Proponiendo nuevas fechas, proponiendo nuevos viajes con nuevas especies Para que la gente se vaya animando Gente que ya ha estado en algún evento con nosotros Gente que está todavía por venir o que no se ha animado Y a lo mejor a través de estos vídeos Puede ser también el inicio de entablar una relación de amistad entre cazadores Y la verdad que encantados de poder tener sucesivos viajes Y sobre todo que este primero sea todo un éxito Toda la grafica Toda la grafica Toda la grafica Toda la grafica Toda la grafica